Llegó el turno del señor Naceli, a quien el 16 de diciembre hubo una pericia psiquiátrica y psicológica que fue remitida al titular de la Dirección de Medicina Forense, doctora Alba Teresa Pagano, desde la Ciudad de Buenos Aires. Eso fue provocado por la denuncia que Viquel hizo por lesiones leves. Entonces la justicia quería saber cómo estaba Naceli. ¿Y cómo está Naceli? Vamos a... Me encanta que tengas... O sea, odio que gastes tinta, tóner y papeles, pero me encanta que lo tengas. Estoy contrariado, San. Estás contrariado, pero estás muy bien igual. Vos siempre estás muy bien. Gracias. ¿Y yo no? Vos, años de estar muy bien tenemos, querido. ¿Te pones celoso? Sí, conmigo sí. Con montaña puedo decir cualquier cosa. No, con montaña no hay problema. Es como Vicky al final. Bueno, sigamos. Naceli. Naceli. Esto está firmado por María de Los Ángeles Iscurdia, que es doctora en Psicología Social, y Osvaldo H. Varela, doctor en Ciencias Penales. Acá está el escrito presentado ante la... Es información o no es opinión. Es información o no es opinión, exactamente. Como dice... Montaña. Pasa montaña. El señor Naceli se presentó a todos los encuentros en el día y horario convenidos con aspecto prolijo, aseado y formal. ¿Ah, eso también se analiza? Sí, claro. Claro, todo. Qué increíble. Según parámetros culturales y contextuales, sostuvo una actitud colaboradora en todo momento y se mostró predispuesto a llevar a cabo las consignas que se le proponían. Sí, lo estuve resumiendo porque es larguísimo. Indicadores de personalidad es uno de los puntos. Este punto es interesante. Atención Buenos Aires y Atención Nueva York, que es donde vive Naceli. Ok, Naceli está en la Argentina. Mira, hasta ahí todo bien. Hasta acá. Hasta acá tenemos dos sanitos. Dos sanitos. Sí. No aparece ninguna patología, ¿no? O sea... Ninguna de las dos. Pero, claro, hay que ver cómo sigue. Bien, espera un cachito. Dice que es protector por naturaleza, se ocuparía diligentemente de procurar bienestar a los otros. Bueno, esto es interesante. Recurría a los demás en procura de estimulación y aliento, siendo el círculo de sus afectos directo fuente de ideas y orientación de inspiración y energía, ayudándolo a mantener alta su autoestima y lo confrontan con su presencia. Hasta ahí todo bien. Queremos toda una Naceli en la vida, querida. Nada de negativo. Vamos a las conclusiones. A ver. No lo digo yo. No. Lo dicen los psicólogos. No lo dice Monty. No, porque es importante remarcar esto. No, porque después dice Monty dijo que... Claro, exacto. No, Monty no dice nada. Monty lo que está es el cartero acá, Monty. No maten al mensajero. Uno labura... Paula Trapari. Exacto. Vamos a las conclusiones. En consideración de las circunstancias actuales del caso bajo análisis, se estima imprescindible la realización de un proceso de revinculación paterno-filial. ¿Qué le están diciendo los psicólogos al juez? ¿Qué? Hay que revincular al papá, señor Naceli, con Salvador Uriel. O sea que Naceli está apto para poder... Está apto. Y dice, en el mismo sentido resultaría conveniente que la señora Cipolitakis realizara un tratamiento psicoterapéutico que apunte a la elaboración de conflictivas personales subyacentes e inconscientes que influirían en sus conductas al momento de relacionarse con el padre de su hija. La manda el psicólogo a ella. Y le da la razón a Celi. ¿Sabés que sí? No, pero contradice lo que decía la especialista que estuvimos entrevistando el otro día. Por eso el juez tomó la determinación de hacerle las pericias a los dos y ver los resultados de los mismos. Y por eso la destruyó. Pero atención. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Llegás a la otra? Cuando se hizo... Sí, no, no, no. O sea, estas sí que están al dope. Esperá, no, no, no están al dope. Ahora, lo que yo no quiero... Estas son las pericias de diciembre a partir de la denuncia de Vicky Cipolitakis por lesiones leves. Ah, está bien, está bien. A eso voy. No hay una causa por lesiones donde se terminaron... Sí, hizo una provision. Y la sentencia de eso está... Sí. Entonces, digo, ¿cómo una pericia psicológica no determina que es una persona que tiene algún tipo de violencia? Estas dos pericias que se hicieron son de ahora, son recientes. Esto es como pan caliente. Agosto de este año. ¿Algún rasgo de veterinario o no? A mí me cuesta que era una persona que golpea, después no golpea más. Esperá un poquito. ¿No salta ningún rasgo negativo? Pregunto. En la pericia que le hace el juez que atendió el caso de lesiones leves, la acusación de Vicky Cipolitakis sobre Naceli, ahí se le hace una pericia. Estoy hablando de diciembre, ¿no? Estas dos que se hicieron a la par, tanto para Vicky como para Naceli, el mes de agosto. En diciembre se le hizo otra pericia a Naceli solo. Y dice... En la esfera emocional se evidencian indicadores de altos montos de agresividad y hostilidad encubiertas. Ansiedad baja autoestima y carencias afectivas, dicen. ¿Podemos repetir esa parte? Perdóname, perdóname que... ¿Podemos repetir esa parte? Porque ahí... Pará, Vicky no tiene ninguno, digo, estamos contando todo. Como siempre, Carlos. Esto está firmado por Daniela Bevilacqua y la doctora Mariana Gidoldi. Y fue presentado acá a pedido de la Dirección de Medicina Forense. Repito. Esto es a partir de las... No se confundan. Esto es a partir de la denuncia que Vicky hizo por lesiones leves contra el señor Naceli. Esto tiene fecha 16 de diciembre del 2020. ¿De acuerdo? No lo dice Carlos Monti, lo dicen los especialistas. En la esfera emocional se evidencian indicadores de altos montos de agresividad y hostilidad encubiertas. Ansiedad baja autoestima y carencias afectivas. Se visualizan sentimientos de inseguridad, irregularidad, dependencia e inadaptación y la habilidad emocional. Son dos personas distintas. Por eso, uno es la pericia que se le hizo en diciembre y otra es la que se le hizo ahora en agosto. Que son dos causas distintas. Sí, sí. Que son dos pericias diferentes. Pero lo preocupante es... Pero supuestamente sobre la misma persona. Claro, son dos personalidades. Qué raro. Conclusiones psicológicas y psiquiátricas forenses. A ver. Hechas en el mes de diciembre, insisto con lo mismo para que no haya confusión. A los colegas que están tomando nota de esto, no se confundan. Esto es por la causa de lesiones leves. No son las dos pericias que se hizo a la par. A Vicky y a Naceli que dieron bien las dos. ¿Se entiende? No lo voy a repetir más. ¿Se entiende? Bien. Conclusiones psicológicas y psiquiátricas forenses. Basada en la integración diagnóstica en cuanto al diagnóstico clínico, puede decirse que la personalidad de base del señor Javier Adolfo Naceli califica como personalidad de rasgos narcisistas, no psicóticos, característicos del trastorno límite de la personalidad. Fuerte. Fuerte. Bueno, a ver, lo que dice, lo que estaba diciendo recién decía Paula, justamente, hay dos personas en una. Digamos, no quiere decir que a cualquiera de nosotros nos analicen y no pueda llegar a dar lo mismo. Es una realidad. Pero en este caso... A ver, una está hecha por los médicos forenses de la justicia, de tribunales, médicos forenses de la justicia de tribunales, y la otra está hecha por miembro de la facultad de psicología. Digamos, no quiere decir que a la justicia de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia,